www.telepatía.com ¿Trabajas por aquí o...? No. Es que seguí a mi mujer esta mañana. ¿Estás intentando ligar conmigo? Ansiedad, miedo en general. Me cuesta dormir. No me atrevo a conducir cuando voy solo con mis hijos. Bueno, coge el pelo. Tengo claustrofobia. Sí, pero tengo dolor de cabeza. Me dio unas patillas, me dijo que es normal. Es por lo cual no. Que no se ven. Pero pesa. Pues... Nosotros hablamos de cosas importantes. No como vosotras. Tienes razón. Nosotras solo hablamos de nuestras parejas. Porque tiene una disfunción. Erectil. Bueno, vale ya. No se puede fumar, ¿eh? Estamos en un momento difícil de la vida, señora. No se puede fumar. No.